...Panchi Le Bon... ¡Bravo, Panchi! ...de la República de Argentina ¡Bueno, Panchi! ...le dice que es la segunda vez que gana entonces no lo miraba más ¡Ja, ja, ja! ¡Apensina! 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 ¡Buenos, Panchi! ¡Buenos, Panchi! ¡Buenos, Panchi! Bueno, no sé qué decir así que voy a decir lo mismo que dicen todos siempre quiero agradecer muy en especial primero a la Vivi, mi mujer y a mi viejo que me hacen la banca full con esto aunque no están de acuerdo y a mis hijos también y quiero agradecer muy especialmente pero de verdad muy especialmente y de todo corazón a mis queridos amigos, grandes, grandes amigos Alfredo y Marcela que me invitaron a este evento nuevamente y bueno, y es donde he sido muy feliz ya dos veces no mucho más, amigos muchas gracias a todos vamos arriba, eh ¡Viva el bueno! ¡Viva el acro!